Bienvenido a DN Deportes. RMC Sport apunta este martes que el Paris Saint-Germain quiere desarmar el tridente Neymar, Messi, Mbappé, y el elegido es el argentino Messi, quien termina contrato el 30 de junio próximo. Hasta antes del Mundial Qatar 2022, la continuidad de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain se daba por descontada. La renovación de contrato tenía pinta de ser un mero trámite. Sin embargo, todo cambió en los últimos meses y al día de hoy se puede decir que las aventuras del futbolista argentino en la Ligue 1 de Francia van camino a terminar. Así lo asegura este martes el sitio RMC Sports, con muy buenas fuentes dentro del cuadro parisino. Según el citado medio, el genio nacido en Rosario dejará de jugar en el Parque de los Príncipes una vez termine el vínculo el próximo 30 de junio. La directiva del PSG ha decidido que lo más sano para el club en lo deportivo y financiero es acabar con el tridente Neymar, Messi, Mbappé. Y el elegido para salir de la plantilla es el vigente ganador del premio The Best. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!